El costeñito de Oaxaca Síguenos en nuestras redes El costeñito de Oaxaca Hola amigos y seguidores Bienvenidos a nuestra página oficial El costeñito de Oaxaca Te invitamos a que nos sigas a nuestras redes sociales Tanto como en Facebook y en Youtube La página donde puedes disfrutar de nuestros contenidos Que subimos día a día desde sus hogares Como es cultura, tradición, artesanía Lugares por conocer y mucho más Nos enfocamos en tus mejores momentos Para llevarte la mejor transmisión en vivo Para todo tipo de eventos sociales y culturales Como son bodas, 15 años, cumpleaños, etc Recuerda que siempre hacemos lo posible Para llevarte la mejor transmisión Y lo puedas disfrutar desde donde te encuentres El costeñito de Oaxaca Hacemos videos de recuerdos Nos encontramos en San Juan, Colorado, Oaxaca Y gran parte de la Unión Americana Para contrataciones al número 862-276-3312 Llámanos y con gusto te atenderemos Te saluda el creador de la página Walter Lorenzo Y sus administradores Noé Marín, DJ Peter Mix Y la señorita Denise Castro Juntos somos El costeñito de Oaxaca 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A vernos de alegría. Mi gente bella. Los que tengan la cervecita de mano digan salud. Salucita hay que perder un poquito la pena hay que disfrutar de la fiesta pasarla bastante bonito. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias. Y eso bailamos, bailamos Sigue la cumbia Quejador, quejador Colores Bailamos, señores, bailamos Bailamos, señores, bailamos Bailamos, señores, bailamos 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 Venga, berstalo. Sacóbanlo. Venga, bechita, bello, hombre. Ay, ay, ay. Queremos, señorita, ребята. Báile, libale, demás. Muse, of View. Venga, bechita, bello, hombre. Venga, venga, baya, baya. Querido, salamos, señores, bailando. Bailando, 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 bailando. ¡Buenos, abrazos! ¡Buenos! ¡Caderita, caderita, 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 cinturita! ¡Y así se baila, así se baila! ¡Pero más, qué ritmo! ¡Pero más, qué ritmo! ¡Pero más, qué ritmo! ¡Pero más, qué ritmo! ¡Y eso suena bastante rico, soy de eso bailar! ¡Solo y yo! ¡En la disco, la princesita! ¡Conocí una morenita! ¡En la disco, la princesita! ¡Y ahora no es una morenita! ¡Me dije, baila con Rugo! ¡Motera es la más bonita! ¡Dejen que bailar con Rugo! ¡Motera es la más bonita! ¡Fueba, eh! ¡Y el sabor, qué sabor! ¡Dejen, senores, señores! ¡Bainamos con todos los vecinos! ¡Lawona música! ¡Y eso! ¡Alguna más! Que rico el desamor Y lo mueves Y lo mueve, lo mueve, lo mueve Saluda la cámara, grimo, ese Los finales, Rony Chica, 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 grimo Sonido de unido En la víscola frisecita Conoce una morenita En la víscola frisecita Conoce una morenita Le he bailado con mi rol Porque eres la más bonita Le he bailado conmigo Porque eres la más bonita Y el peligro le grita diva Y el piel le grita abajo Y ella es la gran lava solar Y él es la gran lava solar Y energía es la gran lava solar Y ella es la gran lava solar Y ella es la gran lava solar y 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 esto es algo bastante rico Venga, sigue el sabor Venga, los aplausos para los novios Fuerte, fuerte esas palmas para los novios Por supuesto, por ahí con mucho cariño Las palmas también son para mi gente que ya está bailando con nosotros Para los amigos que ya están disfrutando de la buena música en esta tarde Vamos a continuar enviando temas, preparando más música, claro Queremos que sigan bailando, queremos que sigan disfrutando Pasándola bastante súper con nosotros en esta magnífica tarde Allá para la familia anfitriona, para Celsi, Rocío Para Magdalena, con mucho cariño, el saludo hasta la Unión Americana Vamos a seguir enviando el saludo enorme para los padres De la novia, para el señor Pablo Santiago Castro La profesora Rocío Margarita Jardín Damián Para los padres del novio La señora Olegaria Jiménez Castro Y por supuesto, con mucho cariño y respeto Recordamos al señor Magdaleno Jiménez Celio Que en paz descanse Con su bonita familia, saludos especiales Para la comitiva de los padrinos Los padrinos de Evangelio Los padrinos de Bautizo El saludo enorme también para todos ustedes Los que tengan la cerveza en la mano Hay que decir salud Continuamos con música Sonido Junior Continuamos Ok Vamos a tomar un saludo Un saludo corriendo para los novios A Celsi, Rocío, para Magdalena Hasta Kentucky, en los Estados Unidos En la Unión Americana Mucho cariño para los novios Por supuesto Vamos a invitar a bailar A mi gente meña A los familiares de los novios En esta lindísima tarde Aquí en San Juan Quicayán Nos invitamos Lucy Sonido Junior Te invita a bailar Vamos a bailar a los sistemas La buena música La diversión Sonido Junior Vamos Si, 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 si No, no, no Cumbia, cumbia, cumbia Y ahí va a salir 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 Vamos a bailar Estén Y ahí va a salir La buena música En el sabor Y un saludo Yo soy sonido Junior ¡Vale! Así Cuando te la requito Jotelita la panzuna Con el mismo De la coja De la panzuna Cuando te la requito Jotelita la panzuna Con el mismo De la coja De la coja La tumba y la tabla Se deben relojar Para que yo se contenga O no se vean La tumba y la tabla Se deben relojar Para que yo se contenga O no se vean A bailar ¡Vale! Eso venga lo que venimos Eso venga lo que venimos Todo como no se vean Venga lo que venimos Venga la música Se acaba Con carisma Y que no No se vean Te cuides las mañanas De la mente Porque llega a tu parte Y el borde 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 Porque llega a tu parte Y el borde Y el borde Cuando llega a mi rinde El mambo y el canso Venga se juega ausente En medio del salón Cuando llega a mi rinde El mambo y el canso Venga se juega ausente En medio del salón El miguito Vicente Es bueno pa' bailar Compadre Envite Es bueno pa' gozar Compadre Camilo Es bueno pa' bailar Compadre Viven Es bueno pa' gozar Para todos los pescadores En Pujuales Y en la Bahía de Pacífico Que sigan Juegan los sueños La buena música rechada Los todos se recuerdan Igual en el marazón El marazón El marazón El marazón Los sueños Hasta el tanto En Estados Unidos La vida del pescador Así que así Es una vida buscada La vida del pescador Vámonos Es una vida buscada Y empezamos a cheñar Todos se ponen conmigo Los sentidos de la semana Se ve la hum Se ve la hum Los sentidos de la semana Y amigos Uno se van a la mesa Y otro se van a la mesa Y otro se van a la mesa Sonido yun Uno se van a la mesa Y otro 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 se van a la mesa y 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 la charanguilla con María Caposteña con mucho cariño con la torre de la sierra y justo cojaqueña ¡ahí va! para que siga bailando venga señora Cumbia Cumbia, Cumbia, Cumbia muévete más sabor malice en chuparrosas porque amo de flor en flor malice en chuparrosas porque amo de flor en flor chupan las tribores miedes y me rego un sabor chupan las mejores miedes y me rego un sabor de la minera baila, baila, mi negrita si debe bailando si debe bailar de tu parusita hoy baila, baila, mi negrita baila, el compás de tu parusita sona la música ¡ahí! ¡ahí, ¡ahí, ahí! besándonos sobre el sabroso todo el mundo bailando eso sigue la Cumbia más velo más Me dice la chupa rosa como se lo desea Me dice la chupa rosa como se lo desea Si a la porra mielesitas que no vengo de chupar Si a la porra mielesitas que no vengo de chupar Me da de mi negra, me da de mi negra Me da de chupar, me da de mi negra Me da de mi negra, me da de chupar Me da de mi negra Sigue bailando, sigue eso, sigue la carrera, sigue la carrera, sigue la carrera, sigue la carrera, vamos, así, y a tu mujer, en el topón, bailamos, y va a parar, a la afición, y va a parar, algo teillo, a todo el público entero, yo no quiero ver morir, a todo el público entero, yo no quiero ver morir, a todo el público entero, yo no quiero ver morir, y es ánimo, a la sabonita, mueve la cadera, mueve la cintura, y arriba es ánimo, arriba es ánimo, arriba es ánimo, va a parar, mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera, que tenemos los ánimos, sí señor, hasta que con ti. Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué sabroso, qué sabroso! ¡Qué sabroso, qué sabroso! ¡Qué sabroso, qué sabroso! ¡Qué sabroso, qué sabroso, qué sabroso! ¡Qué sabroso, qué sabroso, qué sabroso! ¡Qué 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 sabroso, qué sabroso, qué sabroso! ¡Qué sabroso, qué sabroso, qué sabroso! ¡Qué sabroso, qué sabroso! ¡Qué sabroso, qué sabroso! ¡Qué sabroso, qué sabroso! ¡Qué sabroso, qué sabroso! Y aquí a las mujeres, que se vea un tiempo, hoy, hoy, una más. Y aquí a las mujeres, que se vea un tiempo, hoy, una más. Y aquí a las mujeres, que se vea un tiempo, hoy, una más. Y aquí a las mujeres, que se vea un tiempo, hoy, una más. Y aquí a las mujeres, que se vea un tiempo, hoy, una más. Y aquí a las mujeres, que se vea un tiempo, hoy, una más. Y aquí a las mujeres, que se vea un tiempo. Y aquí a las mujeres, que se vea un tiempo, hoy, una más. Y aquí a las mujeres, que se vea un tiempo, hoy, una más. Y aquí a las mujeres, que se vea un tiempo, hoy, una más. Y aquí a las mujeres, que se vea un tiempo, hoy, una más. Y aquí a las mujeres, que se vea un tiempo, hoy, una más. Y aquí a las mujeres, que se vea un tiempo, hoy, una más. Y aquí a las mujeres, que se vea un tiempo, hoy, una más. Y aquí a las mujeres, que se vea un tiempo, hoy, una más. Y aquí a las mujeres, que se vea un tiempo, hoy, una más. Y aquí a las mujeres, que se vea un tiempo, hoy, una más. Y aquí a las mujeres, que se vea un tiempo, hoy, una más. ¡Óñelo! Y eso dame sabor. ¡Muene! Mi negra ven a bailar. Podrilo de este conjunto. Madre me caen. Al rito de este conjunto. Y eso ¡qué sabroso! ¡Va al baile! Y como dicen que es mi pueblo, pura miagra, pura miagra. Hoy es DJ Chojo, allí en el estado de Puebla. Música Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo. Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo. Que sí, que sí, que no, que no. Ese coco rayado lo quiero yo. Que sí, que sí, y que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo En angostro ese tamborero Camarada de corazón En angostro ese tamborero Camarada de corazón Que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Y que no, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Allá para el DJ Goli En San Juanca, Caguatepec Ayer tarde pasé a buscarte Me dijeron que estabas mal Ayer tarde pasé a buscarte Me dijeron que estabas mal Que sí, que sí, y que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, y que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Saborcito es muy mujeriego Mujeriego de corazón Saborcito es muy mujeriego Mujeriego de corazón Que sí, que sí, y que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, y que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Saborcito 01 Oye, 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 oye Óyelo Óyelo Y eso, vengan, amor Muévete Bueno, mi gente bonita, ahí quedamos con los temas Ahí quedamos con la buena música Un aplauso bien fuerte para los novios Fuerte, fuerte esas palmas Fuerte los aplausos para los novios Ahí estamos, mi gente bella Claro, un poquito, pero sinceros Estamos, de veras que súper contentos De estar con mi gente lindo Una vez más Sus amigos de hoy De siempre, Mil Demende Por supuesto Luz y sonido Junior de mi compagena Ahí estamos, mi gente bonita Con mucho cariño Saludando a toda la bandera Que nos va a través del Facebook A partir de Por supuesto De las transmisiones Con los amigos de la página El Costeñito de Oaxaca Ahí estamos Saludos especiales Para toda la bandera A los seguidores Recuerden, hay que darle like Y compartir Ahí estamos, mi gente bella Continuamos con música Me queda un por ciento Vamos a saludar Con mucho cariño Para los familiares de los novios Solo para decirte Lo mucho que lo siento Ah, ok Vamos a hacer una breve pausa Me parece, ¿verdad? Ok Una brevísima pausa Regresamos en instantes Bailar Vámonos a zapatear Queridos ánimos señores A bailar esto Venga Vámonos Una brevísima pausa Un saludo Bailar Una brevísima pausa Y Fala La brevísima pausa Ven Fala D La brevísima pausa Vamos a bailar señores y señores Todo el mundo a la pista bailar a gozar Bailar a gozar a bailar a gozar Vamos a zapatear Y agarrando la parejita Nos vamos a ir quieta Moñando sabrosa a la pista Todo el mundo a bailar Las mujeres y los hombres A la pista bailar y gozar Y a la pista bailar a gozar Lo mueven mujeres, lo mueven mujeres Lo mueven mujeres, mujeres se mueven Vamos a zapatear bastante bonito Mi gente, vengan los que venimos Todo el mundo a zapatear Sonido, yo, 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 suena así Por allá abajo vengo Cansada de caminar La camina es hermosa Y no lo pude encontrar Por allá abajo vengo Cansada de caminar La camina es hermosa Y no lo pude encontrar Y me voy, por ti me vengo Con tus amores que me detengo Y me voy, negro del alma Con tus amores que tengo calma Y a la pista bailar a gozar Y a la pista bailar a gozar Amores, yo, me detengo Y me voy, negro del alma Con tus amores que tengo calma Y a zapatear, a zapatear Por lo menos de tu frente me mandaste a amarrar Si tus chinos se revientan a tus brazos voy a parar Por lo menos de tu frente me mandaste a amarrar Si tus chinos se revientan a tus brazos voy a parar Por ti me voy, por ti me vengo, por tus amores yo me entretengo Por ti me voy y negro del alma, por tus amores te tengo calma ¿Te acuerdas cuando estuvimos yo por dentro y tú por fuera? Y llorando me decías, ay, malaya se pudiera ¿Te acuerdas cuando estuvimos yo por dentro y tú por fuera? Y llorando me decías, ay, malaya se pudiera Por ti me voy, por ti me vengo, por tus amores yo me entretengo Por ti me voy y negro del alma, por tus amores te tengo calma Zampateale, zampateale, eso ¡Opa! Voy a quitar, voy a quitar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pelirra ciudad de Trabón! ¡Eje! ¡OchoasLA 5 de bebeo! ¡Yo sí el som! ¡Pengo a cantarte a tu feria de Navidad y año nuevo! ¡Oiganle los deltías! ¡Qué desvitos en el alma! Como la luz de la hora hora que quita la mañana Luz de la voz de porción, que en mi vientre colore La voz llamando regalando sus divas tradiciones Mucha buena noche hermosa, ven que te llena de amor Es donde se manifiesta la leña del corazón Y eso, muévelo, 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 muévelo A lo grande de San Mateo, por tus calles y avenidas Eso vete con que anuncia, que te arrojiza tu feria El 24 de la noche, antes de acostar el niño Haces tu tiempo acá, aquí está el día más perdido Luz de la voz de porción, ven y brillantes colores La voz llamando y sana, estos divas tradiciones Mucha buena noche hermosa, ven que te llena de amor Es donde se manifiesta la leña del corazón Y esa vaina, la vaina, la vaina, el sonido junior Y esa vaina, la 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 vaina, ¡Viva la costa con Pinotepa! Me gustan tus mujeres, por eso a mí no sepan Yo sigo cantando ¡Viva la costa con Pinotepa! ¡Viva la costa con Pinotepa! Yo sigo cantando ¡Viva la costa con Pinotepa! Me gustan tus mujeres, por eso a mí no sepan Yo sigo cantando ¡Viva la costa con Pinotepa! ¡Viva la costa con Pinotepa! ¡Sampatele, Sampatele! ¡Viva la costa con Pinotepa! ¡Y hasta que se levanta el bosco! ¡Sí señor! ¡Y los pequeñitos arriba, venga! ¡Hey! 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 ¡Viva la costa con Pinotepa! 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 Los que quiten los adornos se me quedan bailando aquí en la calle, ¿sale? Ahí se me quedan bailando. Vámonos. Para que la gente baile sabroso. Síguen el zapateando, venga. Y arriba, Guajaca. ¡Vámonos a bailar eso! Eso. A bailar. ¡Vámonos a la pista, a la pista, a la pista! Y eso. ¡Vámonos a bailar! Y se me quedan bailando, se me quedan bailando, se llevan a ese señores, venga. Y haciendo ese show, acá, Sonido Junior. ¡Balati! ¡Balati! ¡Vámonos a bailar, Samoso! ¡Vámonos a bailar, Samoso! ¡Bájate! ¡Vámonos a bailar, Samoso! ¡Vámonos a bailar, Samoso! ¡Vámonos a bailar, Samoso! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Fuerte, fuerte, fuerte Las palmas para los novios Por supuesto, el aplauso bien fuerte también son para ustedes Mi gente linda, qué bonito bailan Qué bonito disfrutan en esta tarde, por supuesto Vamos a complacer por ahí un tema especial Para la familia anfitriona Un temita que nos vinieron a solicitar, claro Para que se echen la sela, bastante gusto en esta tarde Para que siga la fiesta Y para que sigan bailando con nosotros a lo máximo Saludos amigos, los invitamos a bailar Mi gente linda, que siga la fiesta, que siga la música Todo el mundo divertirse, los invitamos a bailar Sonido Junior Vámonos Y llegó la sabrosura El borrón y con la nación Sonas y sabores bastante ricos, señores Chuchuchuchuchuchuchu Bueno, vamos a oír Las sabores habituales, casi de la cumbia Las muchachas me dicen Que yo soy papel quemado Y no puedo enamorar Porque soy comprometido Y las muchachas me dicen Que yo soy papel quemado Y no puedo enamorar Porque soy comprometido Como DJ Peter Hola Donde quiera que lleno Un amor yo me consigo Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Allá en Palma Sola También para mi primo Con novio vasca Allá en Renacimiento Hay muchos calzados que no conocen lo bueno El papel quemado consigue más que un soltero Hay muchos calzados que no conocen lo bueno El papel quemado consigue más que un soltero Porque soy un borracho, muy vicioso y sin embargo Donde quiera que llego, un amor yo me consigo Porque soy un borracho, muy vicioso y sin embargo Donde quiera que llego, un amor yo me consigo ¡Llevo una bolsa! ¡El remolino! Y esto va para mi compadre Domingo Valdivia ¡La memoria! Y esto va para mi compadre Domingo Valdivia ¿Sabes qué mejor? Los de la amor Y ahora le voy a bailar Y eso sigue la bomba Huepa, huepa, huepa Sabrosura Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Aquí va más altito Muévelo, muévelo Zapateale, zapateale, zapateale Baila Chivo Básalo, 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 básalo Venga, aquí se lo vuelve, venga Zapatealo, 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 zapatealo Buenas palmas, buenas palmas Básalo, 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 básalo Y eso Básalo, 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 básalo Y sígueme, y sígueme Que se viene El Rumbero Básalo, 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 básalo Y eso Báilale Pasito, pasito Pasito, pasito Así, así, pasito Pasito bonito, así Buñal Buen, 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 buen saludo Órale Muévelo Báilale Pasito, pasito Pasito, pasito Oye No sé, favor Apuera, te baila Ya no quieres ir a bailar Oye, perra, te traemos Ay, ay, ay Cuando toco el sax Uno con sabor a Juan Morales Mira, bajiste, perdón Vamos a bailar eso Y arriba Y eso Muévelo Ay, ay, ay Qué sabor, qué sabor Cállate Sí, qué sabor Sí, qué sabor Y eso, báilale Báilale Sí, qué sabor Hey Riqui, guay, guay Chabaco Te vas a caer, chabaco Hey Rico Muévelo 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 Vamos a bailar eso Sigue la cumbia Sigue la cumbia Sonido Junior Vámonos Suena, suena, suena Sonido Junior Vámonos Suena, suena, suena Y ahora sí, mamá Y ahora sí quiero que me den un pasito chingón Vámonos Vámonos a bailar eso Muévelo Mórete más ¿Sabes que llegó? Bien Dame un pasito Dame un pasito Dame un pasito Dame un pasito Vámonos Vamos, vámonos Un pasito bonito así Dame un pasito bonito así Y un pasito bonito así Un pasito bonito así Y también un pasito bonito así Un pasito como si anduviéramos bien marihuanos Saque, saque, saque Bien marihuanos así Eso Marihuanos así La mirada perdida Eso, el ritmo, mira nomás Y el marihuanos así También un pasito así Bueno, chamaco Cuídale Por amor Muévelo Muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Dime un pasito Un pasito gay Un pasito azul Un pasito gay un pasito como si fuéramos unas estatuas que nadie se mueve en la pista que nadie se mueva no se muevan no se muevan no respiren chinchin el que se mueva chinchin el que se mueva ahora si, muévanse vámonos y vamos a hacer peor que esta tarde venga vámonos a bailar sueño es amor nadie nos detiene hagamos de fiestas perdidos y amanecidos escuchamos el ruido y no hay fiesta que aquí estamos todos en vivo vamos a bailar prendiendo bien chido hago que apetece la cabeza voy a mezclar cerveza hago que apetece la cabeza prendiendo bien chido con una cumbia no más doy castigo voy a mezclar cerveza hago que apetece la cabeza y venimos haciendo feo y venimos haciendo feo entramos chale vamos a ser feo vamos a ser feo y vamos a ser feo vamos a ser feo y eso y vamos a ser feo vamos a ser feo y va pa arriba EAAEA EAAEA EAA EAAA EAAA EAAEA EAAA 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 EAAAAA Ya que estamos todos en vivo, vamos a bailar Y venimos haciendo feo, y venimos haciendo feo Y vamos a hacer feo, vamos a hacer feo Y vamos a ser feo, vamos a ser feo, vamos a ser feo Vamos a bailar, vamos a bailar, sigan con la música Ea, 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 ea Vamos a bailar eso Con el ritmo, que es río Y eso Ando bien, pero me siento chido Yo sí me siento chido Ahí tengo una amiga bonita, le dicen chayos a todo Cuando me voy con ella, una fiesta Vamos a bailar, señores Y lo bailas, y lo muertas, y lo muertas Y perrea, mami, perrea Perrea, perrea, eso Perrea, perrea Así va mi rompen, así va mi rompen Así va mi rompen Cómo lo mueve, cómo lo mueve Muévelo, muévelo, sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo Y sacúdelo Ven, 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 ven Vuelvelo más Yo sí Qué sabroso, qué sabroso Yo sé que son mis tíos, chicas Hay un día, chicas de la chica Arrájate, empújate, empújate Convíate, convíate Arrájate, empújate Ven, 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 ven Arrájate, arrájate como en guana Así no me sigo con guana Arrájate como en guana Así no me sigo con guana Y eso Sigue la tífuna, sigue la tífuna Vale, vamos, ven, 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 ven Vuelvelo más Algo de un pedo, me siento chido Y así que no a ti no es caminón Que paga voy a bailar Ahí tengo una amiga boneta D lite chaves al coronar Cuando me escucho con la achimata Se pone sexy para bailar Yo le digo así, yo le digo así Perrea mami, perrea Pésea mami, pese Perrea mami, perrea Pésea mami, pese Así mami rompe Así mami rompe Así mami rompe Así mami rompen El faith todo como una fiera Agarra tierra como más caderas El faith todo como una fiera Agarra tierra con más caderas ¡San de lo, menea lo, san de lo, menea lo, san de lo, menea lo! ¡Ah, vasame, tocame, besame, vasame, tocame, besame, besame! Arrasate, empujate, meneate, homéate, arrasate, empujate, meneate, homéate, arrasate como iguana, asimame así con ganas. Y eso suena, sabroso, venga, curia, y eso muévelo, muévete, 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 muévete. ¡Sigue la ricura, señores, sigue la ricura! Muévelo, 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 cintura, cintura, cadena, cintura. Y una vuelta de las mujeres, quiero una vuelta de las mujeres, y la vuelta de las mujeres, y la vuelta de las mujeres, la vuelta tan sexy de las mujeres, la vuelta tan sexy de las mujeres. Vamos a seguir bailando esta tarde Y el pasito del cangrejo Y el pasito del cangrejo Que no se baila de la ojala Muevete más Bailando, bailando, señoras y señores Vamos a ir los galleros Lucy, sonido, junior Vamos a ir a la que te muevas Vamos bailando Vamos gozando Vamos bailando Vamos gozando Vamos todos a bailar Estás rola con sabor Yo sé que te gustará Este ritmo riquichón Del sonido total Ya que está el amanecer El ambiente está prendido Tú lo has hecho, ya lo ves Menteate Mentejate Acolócate Y la mucuña ¿Qué ves en Guajata? ¿Cómo lo mueve? Vamos bailando Vamos gozando Vamos bailando Vamos gozando Vamos todos a bailar Estás rola con sabor Yo sé que te gustará Este ritmo riquichón Del sonido tocará Ya que hasta el amanecer El ambiente está prendido Tú lo has hecho, ya lo ves Menteate 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 Acolócate Y la mucuña Menteate Menteate La mucuña Bueno, ahí quedamos, viene el aplauso para los obvios, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para los obvios, hay gente bonita, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, se ven el borde y los temas para mi gente linda que está bailando con nosotros. Vamos a continuar en ver la música, en ver bastantes temas para mi gente bella de San Juan, especialmente para la familia anfitriona, para los obvios, allá para las familias Jiménez Castro y por supuesto para las familias Santiago Jarkin. Mucho cariño para ellos, enhorabuena, muchísimas felicidades, a los obvios, para Celci, Rocío, para Magdaleno, hasta la Unión Americana, el saludo enorme, con todo el cariño de siempre, sus amigos de hoy, humildemente, el sonido junior de mi compañera, en esta tarde, continuamos.